C-C-C-Serio Vincent Ice Me On The Drunk Una mas dueña, un mister romantique El mida hume ma olfa toa ci e co' vean m'unfa Ma yema ma yapa la hua baya ha Mo fue ma sona' ya bebeleñan coraci e co' vean m'unfa Ma yema ma yapa la hua baya ha Puto a vino, a vino Ma yema ma yapa la hua baya ha Amami, yeah, mamie, mamie, yeah Manabea, amuwa manabea Se yo nga wate wa ulu ma mbote amuye mna manabea Mipe kenya na luman, masungu wa nyanto nongoma Mipe kenya na luman, masungu wa nyanto nongoma Angwini jamebelema, esaki nongoma Masungu wa nyanto nongma, masungu wa nyanto nongoma Mipe kenya na saran Ebo ma adoug me walea, ebo ma abu me walea Ebo ma abu me walea, ebo ma abu me walea Ebe yame, ma oufatu ati ekowea mongfa Ma yama, ma yama, la wama yama Ma fai ma sonde, beli nyako rasi ekowea mongfa Ma yama, ma yama, la wama yama Monte wa rima, ewa rima, oh Ma yama, ma yama, la wama yaya Monte wa rima, ewa rima, oh Ma yama, ma yama, la wama yaya Monte wa rima, ewa rima, ewa rima, la wama yama, la wama yama, la wama yaya Monte wa rima, ma abu me walea, la wama yama, la wama yaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!